Día 1 Día 2, aparece la princesa de mi corazón Salvándome de aquella pinche depresión Ay, qué bonito es este amor Día 3, volvemos a la casa pa' tomar café Volando como si fuéramos mariposas de rosa en rosa Sí, sí, ay Día 4, perdimos la costumbre de los buenos días ¿Dónde quedó el mensaje? ¿Cómo estás? Mi vida, que me escribías todos los días Día 5, 13 de junio, cuando mi alma se unió Tomaste tu camino y no se dejó ¿Dónde estarás? ¿Cómo te va? Me extrañarás Día 6 Buscando en el armario de mi corazón Memorias y recuerdos que no he vuelto a ver Por ti, por ti Porque te fuiste de mí Día 7 La vida me enseñó cómo vivir sin ti Las noches son vacías Las noches son vacías y no estás aquí Quiero llorar, quiero llorar Día 1 Día 1, día peleé con los monstruos en mi cabeza Escucho una voz que me dice, toma fuerza Que todo pasará, pasará Día 2, aparece la princesa de mi corazón Salvándome de aquella pinche depresión Ay, qué bonito es este amor Día 3, volvemos a la casa pa' tomar café Volando como si fuéramos mariposas De rosa en rosa Día 4, perdimos la costumbre de los buenos días ¿Dónde quedó el mensaje? ¿Cómo estás, mi vida? Que me escribías todos los días Día 5, 13 de junio, cuando mi alma se murió Tomaste tu camino y no sé de vos ¿Dónde estarás? ¿Cómo te vas? ¿Me extrañarás? Día 6 Buscando en el armario de mi corazón Memorias y recuerdos que no he vuelto a ver Por ti, porque te fuiste de mí Día 7, la vida me enseñó cómo vivir sin ti Las noches son vacías y no estás aquí Quiero llorar, quiero llorar Yo soy Robelón Dímelo fly con la lérica Pa' que te enamores más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!